Aunque soy una niña, mis ideas quiero expresar Desde el vientre de mi madre, derechos tengo ya Derecho a la vida, con la familia Que me dé tanto amor como la mía No a la violencia, si a la paz Que los niños vivan en unidad A ustedes les quiero demostrar Que no se debe agredir Aunque soy una niña, mis ideas quiero expresar Desde el vientre de mi madre, derechos tengo ya Derecho a jugar, con soñar A la salud, la educación y a la paz mundial No a la violencia, si a la paz Que los niños vivan en unidad A ustedes les quiero demostrar Que no se debe agredir No a la violencia, si a la paz Que los niños vivan en unidad A ustedes les quiero demostrar Que no se debe agredir No, no, no No a la violencia, si a la paz No, no, no Que los niños vivan en unidad A ustedes les quiero demostrar Que somos la esperanza De la humanidad ¡Gracias!